No me avisaste que habría guerra Nunca dijiste que no está en ti pedir perdón Me acostumbras a seguir tus reglas La culpa es siempre mía y no hay explicación Fuiste todo y hoy junto a ti me ahogo Solo me haces llorar Me lastimas, tu aire me contamina No aguanto una noche más ¿A quién mentirías si me dejas? ¿De quién beberías hasta la última gota de amor? ¿A quién odiarías si me dejas? Te has ganado una enemiga Si te vas la que respiras soy yo Prefiero irme cuando regresas Para salvarme de la tristeza que me das Sentiré tu rabia cuando me besas Estoy tan presa que tú me obligas a escapar Fuiste todo y hoy junto a ti me ahogo Solo me haces llorar Me lastimas, tu aire me contamina Me lastimas, tu aire me contamina No aguanto una noche más ¿A quién mentirías si me dejas? ¿De quién beberías hasta la última gota de amor? ¿A quién odiarías si me dejas? Te has ganado una enemiga Si te vas la que respira Soy yo Ya me cansé, mira, ya me cansé Me has quitado las ganas Ya me cansé, mira, ya me cansé Sabes por qué Sabes por qué, tú ya sabes por qué Yo no siento más nada Sabes por qué, tú ya sabes por qué ¿A quién mentirías si me dejas? ¿De quién beberías hasta la última gota de amor? ¿A quién odiarías si me dejas? ¿A quién odiarías si me dejas? ¿Te has ganado una enemiga? Vete lejos de mi vida Si te vas la que respira Soy yo ¿A quién odiarías si me dejas? Gracias por ver el video